Música Que tal amigos de Locos por el Claudio Vean el par de cajas acústicas amplificadas Que les presentamos en esta ocasión Son los modelos Bass Pro 8 y 12 De la marca JBL Este modelo cuenta con un subwoofer de 8 pulgadas Aquí vemos todas las perillas de control para ajustes de conexión Cabe mencionar que cuenta con control externo de bajos Y maneja una potencia de 100 watts RMS Es una excelente solución para vehículos compactos Si tu vehículo es un hatchback que no tiene mucho espacio En lo que viene siendo la cajuela Este tipo de cajas amplificadas Es una excelente opción Este además cuenta con sus rejillas protectoras para que no se vaya a dañar el cono del subwoofer Vean también el diseño del cono Es muy original Aquí con el logo de la marca En la parte superior Así como en la mayoría de este tipo de cajas acústicas amplificadas Los acabados son en alfombra para combinar con prácticamente cualquier vehículo Aparte de que también son muy resistentes este tipo de acabados Cabe mencionar que la caja acústica es ventilada Aquí está el puerto Y el precio aproximado de este modelo que es el Bass Pro 8 Es de $4,600 pesos Al mayoreo Y aquí está el modelo Si quieres algo más grande o tu vehículo es un sedán Esta otra caja acústica te va a funcionar muy bien Con su subwoofer de 12 pulgadas Aquí se ve también el diseño del puerto de ventilación También está muy atractivo La conexión es muy fácil Te evitas muchos problemas de fabricación Y donde vayan a acomodar el subwoofer Donde vayan a acomodar el amplificador Estas son soluciones muy prácticas Si no te quieres perder De unos buenos bajos en tu vehículo Esta es una buena opción Que trae la marca JBL para México Y en la descripción del video amigos Les vamos a dejar la información De la empresa que los comercializa en México Al mayoreo Y también su página de internet Y un número de Whatsapp Para quien quiera ser distribuidor de JBL en México Y de todos estos productos Les vamos a dejar la información Recuerden esto es Locos por el Car Audio Y les presentamos este tipo de soluciones muy prácticas Para que no te pierdas De un buen bajeo en tu vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!